El fútbol está de luto. Este domingo por la noche se confirmó el fallecimiento del señor Melquiades Sánchez Orozco, 1928-2018, conocido por ser la voz oficial del Estadio Azteca. Caracterizado por su tono particular, entusiasmo y entrega en cada partido, Don Melquiades honorizó la voz del recinto durante 52 años. Televisa Deportes confirmó el deceso de Sánchez Orozco, quien nació en Nayarit en 1928, y además de ser una de las voces más reconocidas de México. También fue pintor y escritor. Fue la voz oficial del Colosa de Santa Úrsula desde su inauguración en 1966, y el año pasado recibió hoy un homenaje previo a un partido entre América y Cruz Azul. Pese a problemas de salud, Don Melquiades se mantuvo como la voz oficial durante los partidos del equipo América en condición de local. El Azteca es el que me da vida a mí, comentaba Don Melquiades en una entrevista con la Liga 1010. Con las celebraciones del Centenario del América en 2016, el club decidió incluir a Francisco Reyes Olvera vocero de prensa de las Águilas como complemento a la labor que Don Melquiades realizaba desde hace 50 años, anunciando los goles de anotaciones en los partidos que América y la selección mexicana disputan en el Colosa de Santa Úrsula. Ahora Reyes Olvera se desempeña como vocero del gobierno de Morelos que encabeza Cuauhtémoc Blanco, quien en sus redes sociales lamentó la muerte de Don Melquiades.